¡Gracias! 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 y 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 o ahora yo 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 los ayam los ayam Amun kira seri matakina Kulucula Amun kira bahagina Kugomeng apangkuda Resaku Saya adun Sama warasara Resaku Saya adun Amun kecihan Kloba pisan Pementan Duh bibit Bibit Anu ayu Matakina Di segalanya Matakina Camerut Amun Terima kasih Terima kasih Bos ayu Anu Anu Sampai Anu Sampai